Bienvenidos a todos al Centro Guía en Santi de Vendaya. Me llamo Aymar, mi nombre de sánscrito es Gopal. Bueno, en primer lugar, darles gracias a Beatriz por darme la oportunidad de estar aquí, de poder dar esta charla, de estar aquí con vosotros. Y gracias sobre todo a vosotros por venir, por asistir a la charla. Bueno, pues el título de la charla era El uno sin segundo y el sendero o el camino del yoga, o la senda del yoga. Entonces, el título Uno sin segundo se refiere por uno de mis libros, que se titula así, se titula El uno sin segundo, que luego hablaré del porqué de esta frase. Y el camino del yoga, pues, porque al final esta es una charla de yoga, estamos en una escuela de yoga, yo, entre otras cosas, también soy profesor de yoga, entre otras cosas. Y para mí el yoga tiene una importancia muy grande en mi vida, que es lo que voy a tratar de explicar en esta charla. Al final no voy a dar una clase teórica de yoga, porque seguramente ya sabréis mucho de teoría de yoga. Lo que mejor que puedo hacer es hablar de mi experiencia sobre el yoga, de cómo llegó el yoga a mi vida, qué me ha aportado el yoga, qué he aprendido de todo esto, y cuál es mi visión actual sobre el yoga. Muy bien. Pues habrá que hacer un viaje hacia el pasado, hacia mi infancia, hacia mi adolescencia, para ver de dónde empieza todo, ¿no? Entonces, bueno, yo desde siempre he sido una persona con muchas inquietudes sobre la vida. Me gustaba mucho la filosofía, la filosofía occidental, también la ciencia, y siempre he tenido en mente esas incógnitas, ¿no? Las incógnitas de la vida, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Vamos, las eternas preguntas de la vida. Siempre he andado por ahí rondando por mi cabeza, y siempre he tratado de darles alguna respuesta o de buscar alguna respuesta. También me eduqué en un entorno no religioso. No tuve ningún contacto con la religión durante mi infancia. Y mi concepción del mundo, mi visión, era muy materialista. Es decir, pues no creía en nada más. Y creía que esto era todo, y que cuando nos moriríamos, acabaría todo. Y eso, ya desde joven, empezó a generarme bastantes crisis de ansiedad, de angustia, de malestar, que se fueron acrecentando con el tiempo. Bien. A los 14 años me apunté a hacer artes marciales, que fue mi primera gran pasión. A las artes marciales. Y ahí tomé contacto con el Kung Fu, con un poco el Tai Chi, el Shikun, y toda esa filosofía y esa ciencia asociada a las artes marciales chinas. Y ya empezó a gustarme algo. Leí algo sobre yoga, pero no me gustó mucho. Porque todo el tema relacionado con el hinduismo o con la India, la cultura India, las imágenes arquetípicas de la India que solía haber en los típicos cuadros, no me acababan de calar ni de gustar. Oí algo de yoga, pero en ese momento no me atrajo. Bien. Leí alguna cosilla más sobre ese tema. Empezó a interesar el tema de lo espiritual, de las energías, de algo trascendental. Pero no acababa todavía de sentirme atraído hacia el yoga. En aquella época, aparte, uno es más joven, más vigoroso y está más enfocado hacia afuera. Y a eso de los 17, 18 años, esas crisis existenciales, esa búsqueda o esa sensación de que hay más allá, ya se empezó a reflejar muchísimo en mí físicamente. Empecé a tener cada vez más crisis de ansiedad, más... O sea, llegó un momento en que pensaba que me iba a morir. O sea, de lo fuertes que eran esas crisis, me daban taquicardias, palpitaciones, lo que es la definición del libro de crisis de ansiedad o de angustia o de pánico. En extremos bastante agudos. Fui a todo tipo de médicos y me dijeron que no era nada, que era nerviosismo o ansiedad. Pero yo estaba convencido de que me iba a morir. Estaba convencido, estaba completamente seguro de que me iba a morir. Y más aún cuando me daban ese tipo de crisis. Pues así pasé varios meses o varias temporadas bastante malas, con esa idea convencida de que algún día se me iba a parar el corazón en un ataque de sustentidad, porque era para reventar. Y como creía que no había nada más, yo decía, pues, ¿qué significado tiene la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es esto? Os explico todo esto para que entendáis el contexto en el que me movía por aquella época. Eso, eso, 17, no sé si tendría 18. Entonces mi madre, que como toda buena madre, pues, se preocupa mucho por sus hijos. Pues, conocí a un profesor de yoga que tenía la escuela cerca donde trabajaba ella. Y, no sé, fue como por intuición. Fue donde él le dice, oye, que a mi hijo le pasa esto. ¿El yoga le puede ayudar? Que sí, sí, que venga. Y yo, bueno, yoga no me atrae mucho, pero bueno, voy a ir. Y fui, y en una semana, la primera semana que fui, me empecé a sentir muy bien, fenomenal. Y ya sabía que el yoga sería importante en mi vida. O sea, fue como un descubrimiento. Fue ese punto que necesitaba encontrar. De ahí en adelante empecé a controlar muchísimo más mis crisis, mis ataques de ansiedad y mi nerviosismo. Bueno, nerviosismo, nerviosismo no era. Uno es nervioso de naturaleza, pero nerviosismo me refiero a esos ataques de ansiedad o de pánico. Os digo que venía de hacer artes marciales. Entonces, pues, estaba bastante buena forma. Y, bueno, las asanas las aprendí rápido. Y era como lo que estaba buscando. Eso que me faltaba. Ese punto de espiritualidad o de trascendentalidad, de poder mirar un poco más allá de la simple materia, ¿no? Y eso fue algo que marcó mi vida. Y como he dicho, por aquella época, bueno, y ahora también. He dicho que mis pasiones son la filosofía y la ciencia. Iba a empezar a la universidad. Y dudaba entre hacer filosofía o física. La carrera de física. Al final me decanté por la carrera de física. Pero siempre quedaba esa gana de hacer la filosofía. Pero justo había descubierto el yoga. Entonces empecé el primer año de física. Pero continué con el yoga. Continué practicando yoga como alumno en una escuela, pues, como esta. Una escuela Sanatana Dharma. Una escuela Sanatana Dharma de Dolosa. Y, pues, a medida que iba practicando, iba cada vez teniéndolo todo más claro. Hasta que llegó un momento en que, por motivos X, pues, dejé la carrera de física. Y hice el curso de profesores de yoga. Eso fue el año 2001, 2002, 2002. Y ahí conocí a Beatriz, a Diti, en el curso de profesores de primero. Pues, toda una gran experiencia. Como comentaba antes, mi idea al principio no era dedicarme a ser profesor de yoga. Era más que nada por encontrarme, por descubrirme, por enriquecerme. Pero la vida te va poniendo oportunidades. Ya empecé a dar clases antes incluso de terminar el curso de profesores. Y hasta ahora, prácticamente no he dejado de dar clases de yoga. O de estar en contacto con el yoga de alguna manera. Bien, entonces, para mí el yoga ha dirigido mi vida muchísimo. Ya llegó, dejé la carrera. Me dediqué bastante de pleno a la enseñanza del yoga. Llegué a crear mi propia escuela de yoga. Tuve varios años. Luego he dado clases de yoga en muchísimos sitios. Polideportivos, asociaciones, centros cívicos. Siempre he estado muy en contacto con el yoga. Aún así, pues, nunca he podido... Bueno, en pocos periodos he podido dedicarme plenamente al yoga. Siempre he complementado con otras cosas. Otros oficios. Al final, aparte de todo eso, pues, estudié química y electrónica. Y, bueno, pues, tengo ese doble oficio. Que para ganarme la vida, pues, puedo trabajar en otra cosa. Cuando el yoga no me va muy bien del todo. Entonces, por motivos X de la vida, pues, llegó un momento que todo me fue mal. Bueno, en todos los sentidos. En el yoga también, pero en todos los sentidos también. Entonces me quedé sin clases de yoga. Me quedé sin poder a las clases. Económicamente bastante mal también. Y dije, bueno, pues, ahora que trabajar en otra cosa. En esos tiempos difíciles. Hasta que tenga la ocasión de volver a poder dar clases de yoga. Y empecé, pues, a trabajar. Para más trabas. Un trabajo a tres turnos. A turnos rotativos. De mañana a tarde a noche. A tres semanas. Que eso, pues, me impedía, pues, dar cualquier clase de yoga. No podía comprometerme con nada, ¿no? Porque si tengo un grupo de la semana y yo no puedo darlo, pues, me quedé un poco limitado. Y al poco tiempo, sentía que faltaba algo. Faltaba algo en mí que necesitaba, no solo hacer yoga, sino transmitir el yoga. Necesitaba enseñarlo, transmitirlo o compartirlo. Y ahí fue cuando empecé a crear el blog de yoga. El blog de yoga en casa. El canal de YouTube, donde empecé a grabar vídeos. Y también, pues, empecé a escribir, pues, temas sobre yoga y otro tipo de... Bueno, no lo he dicho antes, pero siempre me ha gustado mucho escribir. Ya desde joven. Y siempre tenía por ahí mis hojas manuscritas y mis borradores y mis esbojos. Y en esa época, en que la vida me cerró la puerta del yoga, por motivos personales, pues, surgió otra ventana. Que fue todo el tema del blog de yoga en casa. El canal de YouTube y los libros. Y hasta el día de hoy me dedico a ese doble aspecto. Tuve una dura lección a nivel económico. Como se suele decir, ¿no? El camino horizontal y el camino vertical. O sea, el camino de la espiritualidad y el camino de la materia. Yo hubo un momento en mi vida en que me enfoqué muchísimo en lo espiritual y descuidí lo material. Y la vida, pues, me dijo, bajaré un poco del burro y vas a aprender lo que es la necesidad material. O conciliar lo material con lo espiritual. Entonces, pues, necesitaba un trabajo más o menos estable. Una economía. Poder subsistir, poder vivir. Y fui dejando un poco del lado el lado espiritual. Antes de crear el blog y de todo esto, pasé una crisis espiritual profunda. Una depresión un poco fuerte. Pasé al escepticismo radical. Y me volví un poco nihilista, un poco oscuro. Y de ese resultado, cuando ya vi un poco la luz a todo esto, surgió un pequeño libro. No es de yoga, pero bueno, es de yoga. Se llama Anhelo de luz. Es un poco místico. Es un poco poesía. Un poco prosa poética, como lo llaman. Y es la que seguía necesitando volver a encontrar esa luz, esa dirección que había perdido de nuevo. Y bueno, esa es la anécdota. Surgió este pequeño libro. Y bueno, que ha visto la luz hace poco, el año pasado. Pero ya estaba escrito de hacía cinco o seis años. Y entonces, lo dicho, me empecé a dedicar con el blog. Digo, ¿por qué? Porque necesito seguir transmitiendo. Al principio, pues, no te ve nadie, no te ve nadie, no te escucha nadie. Grababa los vídeos y parecía que hacía eco en la pared. Digo, bueno, alguien ya me verá, alguien ya me escuchará. Y al final es una carrera de fondo. Y seguir insistiendo, insistiendo. Y ya me da igual el resultado. Me da igual si alguien me veía, si no me veía, si tenía éxito, si no. Y seguir insistiendo, seguir grabando, seguir escribiendo. Y poco a poco, poco a poco, pues, estoy contento porque va creciendo la comunidad, va creciendo el blog, las visitas, los seguidores, la gente que me escribe y que me pregunta sobre yoga. Y que, bueno, trato de responder a medida de mis posibilidades. Y estoy contento porque es lo que me sale a hacer, es lo que creo que tengo que hacer. Y no me importa el resultado, ni si viene mucha gente, si viene poca gente, si hay muchas visitas o pocas. Y como va pasando el tiempo, y yo sigo insistiendo, uno de mis lemas es pienso, luego insisto. En vez de existo, insisto. Y voy insistiendo, pues, van saliendo las dos cosillas. En el blog, ya hay más de 150 artículos de yoga publicados. También en el canal de YouTube, hay más de 150 vídeos. Y, bueno, he escrito cuatro libros de momento. Y tengo en la cabeza otros cuatro o cinco más, que espero, cuando tenga tiempo, porque estoy bastante liado de tiempo, poder ir escribiendo. Y parece que parezco un mercader, pero prueba del ejemplo de todo esto que os digo es este libro. ¿De qué es eso del yoga? Un libro de casi 200 páginas que se escribió solo. ¿Y cómo digo solo? Digo, porque hace... ocho meses, siete, ocho meses, mirando el blog, vi que tenía casi 150 artículos, 130, 140 en aquella época. Y dije, joder, si selecciono los mejores, los recopilo, los corrijo, los pulo un poco, de aquí sale un libro. Le hago una introducción, un final, le hago un cierto orden, y el resultado es que salió un pequeño libro. Libro de introducción al yoga, mi idea era hacerlo muy fácil, muy sencillo, muy asequible para principiantes, para no iniciados. Y estoy contento de su resultado. No es un superventas, evidentemente. No es un best-seller, no es nada del otro mundo, pero ahí está. Y va un poco acorde con esa filosofía, con esa historia que trato de hacer. Bien, eso hasta aquí. El camino del yoga. Ya veis que para mí, en mi vida, en lo personal, pues ha tenido una gran trascendencia. Todavía no he alcanzado ni muchísimo menos, ni la perfección, ni la maestría, ni nada de eso en el yoga. Sigo aprendiendo, y cada día creo que tengo más que aprender. Y por eso el yoga es una herramienta tan útil y tan importante. Al final, como os he dicho, he hecho muchas cosas. Después de hacer los cursos de profesores de yoga, hice también otros cursos. Hice, pues, curso de... de reiki, de monitor de tai chi, de qigong, de... algo de PNL, algo de... psicología así... algo de autodidacta, y también algunos seminarios, y un poco de todo. He ido aprendiendo un poco de todo, pero al final, siempre me quedo con el yoga, y siempre vuelvo al yoga. Y siempre es el yoga lo que acabo recomendando. A pesar de que no me traiga tanto como otras cosas, ¿no? Como he dicho al principio, ni la India, ni sus arquetipos me atraen. O sea, a mi personalidad. Pero la enseñanza del yoga como herramienta es fabulosa. Es fabulosa y es lo que trato siempre de... de recomendar y de insistir. Que el yoga tiene herramientas para todos los aspectos. Herramientas para trabajar el cuerpo físico, para trabajar las emociones y la psicología, para trabajar la relajación y el estrés, que es uno de los elementos enemigos más perniciosos y más dañinos de nuestra época, el estrés y sus derivados. Entiéndase, ansiedad, depresión, angustia y todo ese tipo de cosas. Y luego, para aquellos que son menos, pues aquellos... aquellas incógnitas o aquellos vacíos existenciales o espirituales, ¿no? El yoga también lo puede llenar. O sea, el yoga es una herramienta útil, una herramienta integral. Los que somos profesores de yoga lo sabemos que igual cuando damos una clase, sobre todo una clase multitudinaria de 20, 30 personas, hay gente de todo. O sea, te van a clase gente de todo tipo. Hay gente interesada únicamente en lo físico y que no quiere saber absolutamente nada de algo más trascendental. Gente que sobre todo quiere relajarse un poco o aprender a relajarse o reducir el estrés y alguno por ahí que le atrae el yoga por algo más profundo, más espiritual. Pero tú das la clase para todos por igual y tratas de hacer que todo el que está allí coja algo de provecho. Y eso, pues, a mi juicio, pocas cosas pueden hacerlo porque el yoga es flexibilidad y no es flexibilidad física de estirar el cuerpo. Es flexibilidad de saber adaptarlo a la vida de cada uno. Y no solo hay gente que quiere una cosa determinada, sino nosotros mismos en momentos determinados de nuestra vida buscamos una cosa u otra. Y al final eso es lo importante del yoga, que se adapta. El yoga siempre se adapta a cada uno y no cada uno al yoga. El yoga no es algo cerrado de que esto es así, así, así y solo puedes hacer yoga si tu mentalidad encaja con eso. El yoga te da la herramienta que necesitas en cada momento de tu vida. Desde lo más físico, lo más enfocado a la salud, que es un punto muy importante, hasta temas pues más más profundos, más elevados. Pero eso es el momento vital de cada persona. El yoga, como lo explican muchas veces Madhava, el maestro de la asociación de Sanatana Dharma de esta escuela también, el yoga te da las herramientas para desenterrar el tesoro. Te da el conocimiento de dónde está el tesoro y a la vez te da las herramientas para poder desenterrarlo. Y eso es muy, muy importante. Porque si no hay un conocimiento de dónde está el tesoro puedes tener muchas herramientas en tu baúl o en tu maletín, pero estás cavando en sitios equivocados. Y al revés, si tienes un conocimiento certero de dónde está el tesoro pero te faltan herramientas para desenterrarlo pues puedes tratar de desenterrarlo con las manos a malas. Pero si despellejas las manos lo tardas muchísimo. Entonces el yoga posee eso. El yoga ya no es algo de la India. El yoga es algo universal. Es algo que puede perfectamente cualquier persona de cualquier lugar de cualquier país de esta época hacer. Y es compatible con todo. Algunos dicen que es incompatible con la religión o que si uno es cristiano pues el yoga es algo que lo puede desviar. Todo ese tipo de cosas. Pero creo que el yoga es un elemento neutro. Yoga es una serie de herramientas y de conocimientos neutros. Y cada uno pues le puede dar la tonalidad que quiera o que le salga a hacer. Y eso es importante. ¿Por qué creéis que el yoga tiene tanto tirón últimamente? Cada vez se habla más de yoga cada vez hay más gente que quiere practicar yoga más escuelas de yoga más profesores de yoga dentro de poco va a haber más profesores de yoga que alumnos casi. ¿Por qué? Porque hay una carencia en Occidente. En Occidente la ley que manda la religión que manda la religión verdadera es la ciencia y su método científico su método racionalista. Hoy en día si alguno es científico pues ¿de qué lo tachamos? Lo tachamos de charlatanería o de pseudociencia o de tontería entonces las personas inteligentes occidentales son las que creen en la ciencia una persona religiosa pues es alguien un poco necio un poco tonto un poco engañado eso es lo que se piensa por lo general las personas que hacen yoga se van a meditar en un retiro o tienen una vida un poco más espiritual más alternativa pues este está un poco chalado este se ha bajado un poco del mundo o este a ver si se ha metido en una secta o un iluminado pero iluminado de forma despectiva es decir vaya iluminado este pero realmente también por otro lado los males de la sociedad actual también derivan de ahí de esa falta de trascendencia de que es todo tan material tan científico tan los paradigmas de la ciencia esto 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 dios no existe porque no se ha demostrado y la vida después de la muerte tampoco existe porque no haya vuelto para contarnos nada y todo está muy dogmatizado en el método científico al final que surge surge esa serie de carencias de vacíos interiores de dudas de de búsquedas existenciales y donde lo buscamos pues generalmente en la tradición oriental en el yoga en el budismo en el tai chi en el chikun en el zen ahí lo buscamos porque por lógica tendríamos que buscarlo como occidentales en el cristianismo por lógica porque es la religión de nuestra cultura pero ahí poca gente lo busca porque no es algo muy atractivo y es algo desde mi punto de vista me puedo equivocar algo un poco cerrado y desactualizado a nuestra sociedad entonces la gente se va a buscar a las tradiciones orientales y por eso por eso tienen ese tirón porque suplen esa carencia esa necesidad que tenemos y esto por un lado pues pues es el el canon de nuestra época se dice que la época gloriosa de de la humanidad fue la época de los griegos y los romanos fue la época clásica la época de la luz y ahí fijaos que había cierto equilibrio entre el logos y el mitos entre la ciencia recién surgida y la mitología o la religión de aquella época había como cierto equilibrio después en la edad media esos mil años de edad media lo que predominó en Europa fue el cristianismo y la mayoría de mentes de mentes brillantes y de intelectuales y de personas destacadas de aquella época se dedicó a la religión y a la introspección o sea a la vida monástica a retirarse del mundo y por eso hay ese vacío enorme de esos mil años de antigüedad o de edad de prácticamente nulo avance científico avance tecnológico como un estancamiento después con la revolución científica la revolución industrial se ha ido al otro polo hemos pasado de polarizarnos de un aspecto a otro y todo el avance de esta época es debido a que está reinando el materialismo y el método científico y dejar de lado todo lo religioso todo lo espiritual entonces todo ese avance es como un resultado de eso pero recordar que todo va siempre en polaridades en polos es la ley del péndulo nos polarizamos en un punto o en el otro y muchos males de estas sociedades aunque no se hayan reconocido todavía científicamente esos vacíos existenciales ese estrés esa ansiedad es desde mi punto de vista esa falta de visión de algo trascendente de algo que nos supla algo que nos llene algo que se adapte a nuestra época vivimos en una época compleja en una época sin precedentes las religiones están un poco obsoletas no quiero decir que no sirvan porque hay mucha gente que le sirve y que alcanza la realización o la plenitud con la religión pero por lo que puedo observar en la gran mayoría de gente sobre todo en la juventud la religión no puede suplir esas necesidades entonces el punto medio entre la ciencia y la religión ¿dónde podría estar? tal como lo veis podría estar en el yoga en un aspecto en la práctica del yoga o lo dicho o del budismo o del zen o de ese tipo de disciplinas entonces lo de siempre hay que adaptarlo uno de los temas también de esta escuela de Sanatana Dharma es el de adaptar la enseñanza adaptar la enseñanza a cada tiempo y a cada lugar y eso es muy importante y eso es muy importante no perderlo de vista y en esta época parece que todo va rapidísimo y parece que todo se duplica o se multiplica cada pocos años entonces el yoga nos da esa herramienta desde lo físico para trabajar lo físico hasta lo más elevado o más sutil entonces yo suelo decir que se abren ante uno dos vías o dos hipótesis ante su vida una hipótesis materialista racionalista en la que no creo que haya nada después no creo que haya algo superior es más ni lo creo ni lo sé y ni me importa es decir una vía agnóstica o una vía materialista enfocada hacia vivir el presente lo mejor posible esta es una vía que mucha gente adopta y la otra vía es bueno no sé si creo realmente pero voy a dar por hecho a trabajar con la hipótesis de que hay algo trascendente hay algo más y hay que actuar en esta vida acorde a eso para sembrar buenas semillas para vivir una vida pues virtuosa y acorde a eso entonces si no hay nada más pues vamos a intentar vivir lo mejor posible eso no hay que descuidarlo eso se ha descuidado mucho eso es lo que os decía de la polaridad que me polarizo en lo espiritual y me olvido de lo material y llevo una vida pues no del todo plena ni feliz a nivel a todos los niveles entonces ese punto medio no sé si hay nada pero en caso de que haya voy a trabajar voy a ser virtuoso voy a hacer acciones enfocadas primero a mejorar en mí mismo y segundo a mejorar el mundo en la vida de mis posibilidades y después pues intentar disfrutar al máximo de la vida disfrutar al máximo y para disfrutar al máximo de la vida para ser feliz porque al final eso es el objetivo que todos queremos y deseamos y perseguimos ser felices para ser feliz hay que tener una armonía física emocional intelectual y ya si le pones la guinda de espiritual pues ya se vuelve plena y eso es lo que hace el yoga el yoga no va a esculpir nuestro cuerpo como gimnastas de élite o nos va a hacer cachas o nos va a moldear nuestra figura no nos va a hacer personas completamente santas hasta el punto de ser monásticas o monjes o religiosos o santos pero nos va a dar esa paz emocional y cierto vislumbre o cierta lucidez en lo espiritual claro habrá que trabajar muchísimo poco a poco entonces esa es la magia del yoga que es algo que puede suplir todas esas necesidades del ser humano actual desde lo físico hasta lo sutil y se puede adaptar a a todo el mundo y lo he dicho antes en una clase de yoga grande con mucha gente ahí tienes de todo gente que te viene con todo tipo de inquietudes y el yoga le sirve a todos y salen todos contentos de la clase si sabes adaptarla si sabes dirigirla si sabes ver las necesidades de cada uno y transmitirles ese conocimiento o darles la enseñanza para que puedan hacerlo con su vida y esa es la grandeza del yoga nos parece eso es lo que tratamos de transmitir o difundir como os he dicho antes el yoga pues también tiene detractores también hay gente que lo ve como algo negativo como algo peligroso a mí me han llegado en el blog a mandar mensajes de decirme que por favor deje de hacer yoga y transmitir el yoga que eso es algo diabólico o satánico que eso va en contra de la religión o del cristianismo y todo tipo de cosas pero bueno es decir esa flexibilidad es saber adaptarse no tener nada rígido yo estoy convencido de que se puede llegar a la meta a través de muchos caminos a través de muchos se puede llegar a la meta pero hoy en día este tiempo tan difícil tiene que ser algo que se adapte a todo a todo nuestro entorno y a toda nuestra forma de ser si no es que es para bajarse del mundo es para irse a un monasterio retirarse y eso no es así yo creo que hay que estar hay que estar en la sociedad hay que estar pues aquí ¿no? y lo dicho intentar ser felices porque imaginaos que por un casual y esto lo digo como hipótesis que luego no exista nada de verdad como dicen los ateos pues hostia por si acaso vamos a intentar ser felices ahora eso es un poco también ese doble punto de vista ¿no? ese doble rasero esa doble perspectiva de decir vamos a abordar por todos los temas por todos los flancos esta batalla que es la vida la vida de cada uno y al final si conseguimos ser felices si conseguimos estar bien pues ya es todo todo un paso enorme enorme en este camino y el yoga pues como todo tiene gradaciones tiene niveles desde lo grosero a lo sutil desde lo iniciado hasta lo avanzado pero no hay que tener prisa cada uno está en el punto que está o estamos donde estamos y desde ahí hay que saber actuar y al final como yo digo también muchas veces que uno puede hacer cursos de profesores de yoga y será profesor pero luego es la vida la que le va a hacer maestro la vida es la que le va a hacer el máster de yoga el curso de profesores se hace en el arra luego el máster se hace en la vida con los palos que te va dando o las lecciones que te va poniendo en cada momento delante lecciones de todo tipo de todo tipo desde materiales desde económicas desde relaciones desde todo tipo de lecciones que te va a poner delante y va a decir venga a ver si es verdad que eres tan yogui o tan bueno o tan o tan perfecto como te crees venga ahora vas a demostrarlo y te pone todo tipo de lecciones vale yo por mi experiencia también puedo decir que ha habido momentos de mi vida que he dejado de hacer yoga he dejado de meditar he dejado de de todo y conscientemente a veces casi casi pierdo la consciencia me he hundido bastante en el fango para luego pues poco a poco salir entonces en ese viaje de de descenso y luego esa posterior elevación no elevación hacia arriba sino salir un poco de fango pues te das cuenta de muchas cosas y te das cuenta de que al final las lecciones están en en lo que te sucede en el día a día hay una fase de tu vida en la que está todo estable tienes un trabajo estable una pareja estable estás bien físicamente te va digamos todo bien a nivel a nivel material o a nivel social eres medianamente feliz y parece que estás como en un nimbo como en un edén y entonces esos momentos son los que para avanzar un poco para progresar es cuando hay que meditar y todo tu trabajo evolutivo se basa en meditar meditar e ir hacia adentro y hay otras fases de la vida en que todo tu entorno externo está turbulento está movido está revuelto no tienes ni tiempo ni ganas de meditar entonces tus lecciones son abordar eso muy conscientemente lo que está pasando tratar de mantenerte si ya puedes meditar también en esos momentos pues ya eres la leche pero hay veces en que la vida te dan muchas lecciones del exterior y otras que te dan lecciones del interior lo que está todo ahí y bueno y por lo general pues cada uno tiene que saber ¿no? porque al final cada uno es el dueño de su vida y cada uno sabe lo que tiene las lecciones que tiene delante y cómo abordarlas lo peor de todo es perder la conciencia perder la conciencia y olvidarse de todo que afortunadamente parece que siempre hay por ahí alguien que no te deja olvidarte del todo o caer del todo entonces mientras no perdamos esa conciencia esa conciencia de y no caigamos en ese olvido de decir a ver ¿quiénes somos? ¿quiénes somos realmente? ¿y por qué? ¿y para qué estamos aquí? la vida nos puede arrastrar hacia muchísimos de esos sitios ya lo digo nos puede arrastrar hacia diferentes sitios pero si mantenemos esa conciencia decimos bueno pues será una lección voy a dejarme fluir voy a dejarme llevar y voy a tratar de permanecer ahí en mi centro y de aprender todo lo que pueda de esto que me está pasando y ya llegarán tiempos mejores eso es todo una enseñanza una lección también se usa la expresión de yoga de salón parece que se usa en Sanatana Dharma la expresión de yoga de salón y yoga de vida el yoga de salón pues es lo que hacemos en clase las asanas el pranayama la relajación la meditación y luego el yoga de vida es todo lo demás que te sucede durante el día entonces yoga no solamente son las técnicas yo también trato de explicarlo y que tenga la gente el concepto hacer yoga no solamente es tirar la esterilla ponerte de licra o de trajes blancos alogados y hacer asanas planayama meditación relajación hacer yoga es mantener esa actitud yógica esa actitud de conciencia esa actitud de estar alerta ante todo lo demás por eso uno puede hacer yoga todo el día o un aspecto de yoga y eso es importante que se conozca porque a mí ya ha pasado que mucha gente dice tú eres profesor de yoga si me ven así por la calle ni se lo imagino y pues no te pega ese profesor de yoga o no tienes pinta de profesor de yoga y hoy qué quieres que vaya del anco con el mala colgando y haciendo un santi todo el día y hablando despacio y con cara iluminado eso no es hacer yoga o tú serás muy flexible ¿no? dicen muchos pues la flexibilidad no ha sido nunca mi punto fuerte la verdad a ver, a ver hazme una demostración de yoga ¿qué quieres que te haga? si a lo mejor me gastas mil vueltas físicamente si tampoco es que se haga el otro mundo o entonces pues serás muy espiritual o muy santo ¿no? pues creo que soy bastante pecador ¿eh? entonces demuéstrame algo del yoga ¿cómo demuestras que eres tú ser de yoga? a ver enséñame algo de yoga y dices ¿qué te hago? ¿qué te enseño? o sea no o sea eres una persona normal lo único el yoga te da más conciencia para afrontar un poco todo lo que te pasa o sea no es una cualidad que se note mucho externamente una cosa es que dijera que soy un gimnasta de élite que voy a ir a las olimpiadas pues igual te hago una demostración en la barra o en el caballo o en el salto o que soy maestro de esgrima y te voy a ir a la esgrima coge la espada vamos a luchar un poco pero profesor de yoga ¿cómo lo demuestras? ¿o qué enseñas? ¿o qué haces? la gente tiene el estereotipo o el arquetipo de no hazme asanas a ver cómo haces el pino a ver cómo te doblas a ver cómo haces la postura del loto o eso lo que os he dicho tú serás muy flexible o tú serás muy esto o muy esto resulta que no es casi nada de eso entonces ¿qué te hace hacer yoga o practicar yoga o ser profesor de yoga? no, profesor de yoga es lo del menos es un título practicante de yoga mejor maestro ya ni hablar eso ya son palabras mayores practicante de yoga ¿qué te hace ser practicante de yoga? a ver ¿qué cualidad destaca en ti? pues no sabría decirte la verdad un poco de todo una mezcla de cualidades medias un poquito físicamente un poquito emocionalmente un poquito mentalmente un poquito espiritualmente es decir un equilibrio un balance de cualidades medias físicamente un poco en forma emocionalmente un poco en forma también a veces me cabreo a veces me enfado a veces me pongo triste a veces me deprimo a veces de todo a nivel intelectual a nivel mental digo de concentración y de enfoque pues un poco en forma también porque realmente se sigue yendo igual no mil veces por minuto pero a nivel espiritual pues no eres perfecto ni muchísimo menos pero también un poco en forma no, en ese sentido ese es el sentido que tiene que entender la gente y lo que hay que tratar de transmitir a la vez esa necesidad esa necesidad de que la sociedad de nuestra época nuestros vecinos nuestros amigos nuestra gente haga un poco de todo esto primero por lo dicho para que en esta vida por lo menos intenten o puedan ser un poco más felices luego otra cosa que me he dado cuenta con todo durante este tiempo del yoga online es que mucha gente quiere, quiere, quiere hacer, quiere hacer o le entra en entusiasmo pero luego a muchísimos les cuesta hacer o sea no consiguen encontrar el hábito de hacer porque tener en cuenta que hacer yoga en casa es la idea del blog y además al ser en castellano pues tiene una difusión tremenda porque muchísima gente de todo el mundo habla castellano y creo que tengo más alumnos o más seguidores en Sudamérica que aquí entonces como es un yoga en casa en el que se da el conocimiento pero luego uno lo tiene que aplicar pues casi no se hace porque hace falta mucha voluntad mucha determinación mucha disciplina coger fuertemente el hábito entonces lo que estoy trabajando es también estudiando bastante el método Kaizen no sé si os suena el método Kaizen es un método japonés que se utiliza sobre todo en la empresa en las empresas es un método de mejora continua y se dice que hay que empezar haciendo un minuto al día ¿quieres hacer yoga? un minuto al día ¿quieres hacer ejercicio? otro tipo de ejercicio un minuto al día empezar ¿quieres yo que sé hacer otro tipo de cosas de disciplinas? de todo desde la empresa a todo empieza con un minuto al día y hazlo todos 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 los días y a medida que vaya afianzándose el hábito pues aumenta un poco dos minutos tres cuatro cinco pero todos todos los días se llama mejora continua y dice no dejes que pase un solo día sin trabajarte aunque sea un minuto al día y fijaos que fácil un minuto al día o sea la teoría es facilísima un minuto al día pero después os puedo asegurar que muy poca gente lo va a hacer tengo un curso gratuito en YouTube que es un curso de yoga para principiantes tiene 18 vídeos 18 lecciones y se basa en tres rutinas una rutina para la mañana una rutina para la tarde y otra para la noche son rutinas pero de chiste casi de chiste y estoy seguro que la gente no las hace porque les parecen de chiste de decir pero si esto es súper sencillo la rutina de la mañana es abrir la ventana respirar un poco cuatro veces estirarse un poco hacia abajo dos minutos dejar el cuerpo por gravedad para estirar un poco la espalda y beber un vaso de agua esa es toda la rutina de la mañana la rutina de la tarde es el saludo al sol empezar poco a poco por ese aspecto de mejora continua e ir aumentando las repeticiones y alguna sesión de calentamiento y la rutina de la noche se basa prácticamente en pegar las piernas contra la pared para hacer una media vela en vez de la vela completa pues las piernas contra la pared descargar la sangre venosa del cuerpo que hemos estado todo el día de pie poner las manos en el abdomen una respiración abdominal hacer el gato dinámico el niño y una relajación de tres minutos esa es toda la rutina y lo explico detalladamente les doy la paliza con eso y yo creo que es tan fácil que no se hace o lo que decía cuesta muchísimo hacer algo cuesta muchísimo acoger el hábito de hacer y por eso hay que empezar siempre con cosas pequeñas y por eso también a pesar de que yo ahora mismo desde hace años sea solamente profesor online así aunque suene un poco raro profesor online recomiendo fervientemente y recomiendo ampliamente que la gente se apunte a una escuela de yoga que se apunte a una escuela de yoga presencial porque es es como coger el turbo para hacer yoga hace falta mucha voluntad para hacer yoga en casa yoga en casa se puede dar conocimiento se pueden dar pequeñas pautas pero hay que apuntarse si uno tiene una escuela de yoga cerca a una escuela de yoga ¿por qué? porque te van a facilitar muchísimo tu rutina y también digo como consejo si puedes pagar el año entero paga el año entero de golpe te apuntas a una escuela y pagas el año entero es una pasta de entrada ¿pero por qué esto es importante? porque te vas a obligar como has pagado te vas a obligar a ir un día dos tres a la semana a la misma hora en el mismo sitio y te vas a vas a coger el hábito y vas a ir y te vas a obligar y como ya está pagado pues dices pues que si no voy he perdido dinero entonces eso es una motivación para ir aparte el profesor siempre siempre de forma presencial te va a dirigir mejor te va a dirigir te va a aconsejar te va a orientar te va a corregir en un momento determinado luego también vas a coger gente vas a hacer un poco de piña de grupo eso es importante y una escuela de yoga es un santuario es un remanso de paz es un oasis en esta sociedad en la que vivimos es un templo ya que casi nadie va a la iglesia hoy en día pues que vayan a la escuela de yoga que es un templo de paz un templo de paz un templo de trabajo físico de trabajo emocional de trabajo mental de trabajo espiritual para el que lo desee si alguien pasa de todo lo espiritual pues puede ir a yoga igual perfectamente a estirar la espalda y eso es importante ¿no os parece? eso es algo que hay que potenciar y mantener una escuela de yoga cuesta se ve muy bien que cuesta y hay que potenciar y hay mucha gente que le da palo o que le da reparo pagar una cuota de 30, 40, 50 euros al mes que eso no es nada eso está regalado y no le da reparo en pagar eso o mucho más en otras cosas pero hay que potenciar las escuelas de yoga potenciar que la gente se apunte de forma presencial y eso es importante y ojalá que haya más escuelas de yoga en muchos más sitios de forma presencial que luego se aburren y quieren en su tiempo libre tener más información pues pueden meterse en internet y ahí podrán encontrar mucha información en forma de artículos de vídeos pero la escuela presencial que nos falte y el maestro presencial que nos falte porque si no podemos caer en en el hábito de no hacer está el hábito de hacer que es el que cuesta y el hábito de no hacer que no cuesta nada va a estar con no hacer nada y el entusiasmo inicial lo tiene mucha gente mucha gente me ha dicho muntate otra escuela de yoga aquí en Tolosa donde vivo ahora que seguro que la llenas y yo pues sí la lleno los tres primeros días luego se van todos me he quedado con cinco alumnos tengo que cerrar de nuevo y volver a la miseria ya he rendido la lección hay que ir si se puede poco a poco pero hay mucho entusiasmo inicial en hacer o también con los libros mucha gente que lo compra y luego pues lee cuatro páginas y no lo acaba que a ver que no pasa nada que es normal pero me refiero a que cuesta mucho acabar lo que se empieza en general en todo entonces vuelvo a existir y vuelvo a repetirme en lo mismo el yoga es una herramienta muy poderosa para todo esto yo en mi vida personal he tenido mucho efecto a nivel personal como he dicho antes también aparte de todo lo que sé y conozco al final vuelvo al yoga me quedo con el yoga enseño el yoga transmito el yoga a pesar de que no me guste o mi personalidad no le vea mucha resonancia con ello pero lo reconozco como una herramienta fabulosa yo si tuviera una escuela de yoga ahora la tendría llena de fotos de filósofos griegos o incluso de elementos científicos en el universo alguna foto de hindú no sé si tendría por lo que he dicho por lo que he explicado de que no me siento muy atraído ni hacia la India ni hacia el yoga pero reconozco sinceramente que las herramientas del yoga son maravillosas muy bien no sé cuánto tiempo llevamos 50 minutos 50 minutos más o menos una charla cuánto dura hora y cuarto hora y media tenemos límite vale si queréis ya que uno de los títulos de la charla era el uno sin segundo pasamos a explicar el por qué decidió titular el uno sin segundo a este libro bien el uno sin segundo es una frase de la Advaita Vedanta de la filosofía védica dentro de la filosofía védica está el Vedanta y el uno sin segundo es una de las máximas de esta filosofía uno sin segundo es una forma de llamar a Dios Dios como el uno sin segundo es decir la unidad el uno con mayúsculas el uno sin segundo y es la máxima de la escuela de no dualidad está la escuela Advaita dual de esto y aquello o Dios y el hombre y la escuela no dual Advaita o unicista que es el uno sin segundo que al final uno de los grados elevados de comprensión o de percepción es que todo es uno aparte de la diversidad que pueda parecer todo es uno y esto pues es un concepto difícil de entender ¿no? porque en el mundo reina lo dual reina la dualidad pues yo soy yo y todo lo demás es otra cosa o hay diferenciación o separación entre todos los objetos y todas las cosas y todos los seres y yo soy un ser individual y todo lo demás es algo ajeno una dualidad entonces esa frase me gustaba mucho la frase y el significado del uno sin segundo de la no dualidad cada vez más la ciencia se acerca a este concepto de unidad ya que a nivel subatómico a nivel atómico no hay apenas diferenciación a nivel subatómico todo es espacio vacío y energía o energía condensada en forma de átomos de átomos de protones neutrones electrones o quarks lo que sea que la ciencia vaya descubriendo y a nivel subatómico si pudiéramos entrar en un submarino por decirlo como un ejemplo en un submarino subatómico y viajar por el mundo subatómico seríamos incapaces incapaces de ver dónde empiezan y dónde acaban las cosas no podríamos ver una forma una materia todo sería uno todo sería espacios vacíos y átomos entre esos espacios vacíos sería imposible determinar dónde empieza algo y dónde acaba a nivel subatómico y bueno entonces ese concepto esa idea fue la que hizo que le pusiera el título de uno sin segundo a este libro este libro no tiene nada que ver con la filosofía guaita yo no soy filósofo no tengo ninguna carrera de filosofía ni soy ninguna eminencia ni ningún experto en la materia ni en la occidental ni en la oriental oriental tampoco este libro no es de filosofía oriental yo soy una persona con inquietudes que se va buscando y va escribiendo lo que le viene a la cabeza entonces este libro está compuesto de de 30 capítulos de diferentes temáticas de todo un poco y el objetivo es hacer pensar o sea yo no doy una respuesta certera en ningún capítulo y no trato de de dar ninguna lección académica lo que trato es plantear el tema y hacer reflexionar hacer pensar traté de hacerlo lo más sencillo posible porque quería que fuera un libro para todos los públicos traté de hacerlo muy sencillo pero mucha gente que lo ha leído me ha dicho que es muy complicado yo pues he tratado de hacerlo lo más sencillo posible y de ahí vino la historia si quieres os leo un poco el índice para que veáis cuál era mi enfoque entonces introducción invocación el problema raíz empiezo con la salud donde salud es un tema muy importante parece de perogullo esto que he dicho o sea aparte de que al final se vaya subutilizando y vaya hacia lo espiritual empieza por la salud la salud es súper importante y lo que decía al principio uno puede creer o no creer nada más pero la salud no puede faltar porque si falta la salud y como dice el dicho de la salud no lo es todo pero sin ella todo lo demás es nada es un dicho muy importante la salud no lo es todo pero sin ella todo lo demás es nada es decir sin ella nos quedamos sin poder actuar en este universo fenoménico es como si la vida fuera juego de parchís o de la oca y la salud fuera la ficha si nos comen la ficha o la mandan a casa se acabó la partida y ahí no podemos ni evolucionar ni seguir aprendiendo ni vivir ni ser felices ni nada entonces la salud es súper importante dentro de este capítulo de la salud hago referencia a los cinco puntos de la salud de Swami Sivananda y Sivananda muy comunes también en la escuela de Sanatana Adama pues de alimentación adecuada ejercicio adecuado respiración adecuada descanso adecuado y pensamiento adecuado pensamiento positivo trato de hacerlo lo más sencillo posible porque este libro ha habido orientado a mucha gente que no tenía relación ninguna con el yoga ni sabía nada del yoga y esos cinco puntos pues a mucha gente le ha parecido interesante ese concepto de cinco puntos para la salud y todo en su justa medida lo que digo siempre no hay que hacer yoga como para ir a las olimpiadas que ninguno va a ir a las olimpiadas hay que hacer yoga en ese punto medio de adecuado ejercicio adecuado ejercicio moderado también hoy en día es sinónimo es ejercicio o deporte es sinónimo de salud mucha gente tiene el concepto de que todo lo que sea deporte y salud y ejercicio es bueno es un concepto y esto no es del todo cierto porque el deporte o el ejercicio hecho en exceso o mal hecho pues también puede derivar en problemas de salud desgastes de todo tipo lesiones o problemas de corazón al final o sobrecompensamiento si solo trabajamos las piernas y no trabajamos los brazos o trabajamos ahora la fuerza y no trabajamos la flexibilidad es decir no sobrecompensamos todo pues tampoco es un ejercicio completo entonces el enfoque de la práctica de ejercicio adecuado es trabajar un poco todo el cuerpo fuerza resistencia flexibilidad velocidad piernas brazos torso flexibilidad es decir trabajar un poco todo y en su justa medida ese es el concepto que ha de quedar claro luego la respiración mucha gente no sabe respirar pero no sabe respirar el diafragma parece que es un músculo olvidado y como lo he dicho como parece que ya nacemos respirando y ya se supone que sabemos respirar pues parece que no hay que aprender a respirar yo os puedo contar una anécdota hace años di clases de yoga en un centro de salud a los médicos en un centro de salud habilitaron una sala que era la sala de preparación al parto echamos unas esterillas y les daba clases a los médicos enfermeros y personal pues ni siquiera los médicos sabían respirar correctamente ni sabían utilizar correctamente el diafragma algunos incluso respiraban por la boca es decir no hay ninguna cultura ni ningún ningún entrenamiento para aprender a respirar yo creo que aprender a respirar solo lo enseña el yoga y alguna que otra disciplina pero muy superficialmente la que más enfoca en la respiración es el yoga ninguna duda y eso es importante la respiración adecuada luego el descanso adecuado que mejor que el yoga también para descansar ¿no? el yoga se asocia con la relajación final con el long con el relax con el paz y amor el plus para el salón es decir con todo lo que es relacionado con la relajación y con la reducción del estrés y eso el yoga tiene técnicas fabulosas aunque bueno también hay que meter la cultura de que la gente también necesita descansar sus ocho horas diarias o su lo que sea en su día a día bueno no hizo la alimentación al principio bueno la alimentación ya lo digo aquí no soy dietista si alguien quiere consejos de dieta porque vaya un dietista yo no le puedo decir eso solo he hecho un breve decálogo basado en el sentido común pero yo ya digo que no soy dietista hay que tener en concepto la alimentación pero si uno quiere cambiarla o mejorarla pues a lo mejor tiene que pedir una ayuda más especializada y por último el pensamiento positivo el pensamiento adecuado que en esto coincidimos casi todos en que es de los cinco puntos el más importante a pesar de la contradicción que he dicho que la salud es la más importante ¿en qué quedamos? el pensamiento positivo forma parte de la salud ahí está el tema la piedra angular de la salud esto pues se insiste mucho en que si yo me alimento muy bien como muy bien hago ejercicio moderado adecuado y estoy en buena forma física respiro bien descanso ocho horas al día y no estoy estresado pero mi pensamiento no es positivo tengo un pensamiento negativo tengo un pensamiento caótico desordenado incluso pervertido en el sentido de que se me da completamente mi control el pensamiento al final hay que salud pueda haber al final eso va a influir a mi felicidad a mi bienestar a mis relaciones a todo entonces es importante fomentar el pensamiento positivo y eso pues cada vez más se está se está fomentando en el ámbito psicológico cada vez le da más importancia a la autoestima al autocontrol al pensamiento positivo al mindfulness a esto al otro a la programación neurolingüística es decir un montón de cosas cada vez le da mucha más importancia al pensamiento positivo y eso pues el yoga también nos enseña nos enseña a trabajarlo bien luego continúo con el cuerpo físico hablo un poco del cuerpo físico y digo que lo importante del cuerpo físico es que es una herramienta el cuerpo físico en sáscrito se le llama en una maya cosa que es el vehículo o la herramienta hecha de alimentos la tradición de la cabalá se la conoce como la carroza como mercabá el cuerpo físico y hace esa misma alusión de vehículo de herramienta entonces el cuerpo físico es una herramienta un vehículo que nos permite actuar o transitar o viajar por este mundo por esta vida y darle ese enfoque al cuerpo físico que hoy en día está tan tan es virtualizado en el sentido de se le da demasiada importancia a otras cosas más a la estética que a la utilidad del cuerpo luego hablo de la mente de los estados de la conciencia de la ilusión del amor de la soledad del miedo del sufrimiento de la muerte también hablo hablo de la muerte desde una perspectiva muy muy estética pero ya digo que el objetivo es hacer pensar luego que cada uno saque sus conclusiones la resiliencia la paz la atracción y la aversión la ley del deseo el presente la felicidad la unión hacia la fuerza ese capítulo está tomado de una charla que di hace años luego hago una serie de analogías con la naturaleza analizo el ciclo del agua el átomo de hidrógeno el sol y los océanos para hacer analogías una analogía utilizando la tabla esmeralda de Hermes que decía que así es arriba así es abajo entonces trato de analizar esos ejemplos de la naturaleza y hacer analogías con nosotros siempre digo para hacer reflexionar nunca para para enseñar nada nuevo porque al final no hay nada nuevo y yo no soy académico ni experto de nada luego hablo de la moral para mí la moral la ética es de suma importancia muy muy importante uno de los conceptos más importantes es la moral la ética y de hecho si os fijáis en el yoga ¿cuál es el primer peldaño del yoga? si pregunta de examen el yama el yoga empieza en yama ¿y qué significa yama? yama es ética moral para los demás el yama del yoga tiene cinco preceptos tiene el ahimsa o el no dañar el shatya o la veracidad mi memoria no es tan buena pero bueno tengo la chuleta aquí entonces son cinco cinco conceptos ahimsa, no dañar, el shatya la veracidad astella, no robar bramacharya bramacharya es un concepto que igual hay que aclarar que bramacharya significa celibato pero eso está muy desactualizado y bramacharya se puede interpretar también como moderación moderación es la virtud de la moderación de la templanza y aparigraha o la no codicia o no codiciar esos son los cinco preceptos éticos del yoga la tradición judio-cristiana tiene los diez mandamientos famosos que son más difíciles de recordar si de memoria no es complicado es de recordar pero si, los del yoga son cinco cinco llamas y luego cinco niyamas en total diez ese decálogo la moral para mí es un punto importantísimo quizá es el primer peldaño y a veces se obvia y ya se pasa al tercer peldaño el de las asanas y el pranayama y la meditación y el samadhi y el yama parece que se queda ahí el primer peldaño que parece que ya lo tenemos todos como superado pero hay que trabajar el yama hay que trabajar la moral la ética y al final de el capítulo pongo tres libros tres ejemplos que para mí son la clave o los maestros de la ética el primero era Confucio el maestro chino Confucio que fue el primer bueno, prácticamente toda su religión bueno, más que su religión su filosofía porque es un método filosófico se basa en la ética Confucio es el maestro más ético que ha habido en la historia de la humanidad todo se basa en la ética las analectas de Confucio es un librito muy muy interesante después está ética a Nicómaco en Aristóteles que dedicó todo un libro enorme con toda la ética en Aristóteles que a su vez ha tenido gran importancia luego en el nacimiento y en nuestra cultura y por último sobre los deberes de Cicerón Cicerón era un escritor un orador un político romano y aparte de escribir como como por obra de inspiración divina tiene ese libro sobre las sobre los deberes que recalca muchísimo la ética y la moral y eso es el llama y el llama insisto es el primer peldaño pero hay que trabajar muchísimo más luego hablo de la existencia el último capítulo es el uno sin segundo en el que define un poco lo que he dicho y trato de dar una visión de eso y luego hago una serie de apéndices así pero ya digo el objetivo es hacer pensar hacer reflexionar y bueno ese era un poco yo creo que ya he hablado un poco de los dos las dos trases de la charla ¿no? del título que era el uno sin segundo por un lado explicar un poco esa frase y cómo surgió ese libro y luego el camino del yoga que es un poco el yoga desde mi experiencia que al final es lo que puedo transmitir yo no puedo hablar de otra cosa que no sea lo que he vivido porque si no estoy hablando o estoy repitiendo lo que ya se ha dicho o estoy hablando de forma teórica entonces yo creo que bien que ahora tenemos en mi cuarto podemos hacer una serie de preguntas si queréis o si tenéis alguna duda o si queréis comentar algo o queréis que aclare alguna cosilla o ¿cómo lo veis? ¿alguna pregunta? ¿queréis que apague la cámara? ¿sí os la apagó? ¿sí? déjala, déjala lo voy a cortar o no muy bien yo una pregunta te voy a hacer en estos momentos que eres que has estado ahí en el fanboy ¿cuál ha sido el elemento o el la primera lo que te ha ido a empezar ¿dónde vas a salir? la catarsis de hacer dar la vuelta ¿cómo explicarías eso? pues no sabría decirte al 100% pero hay un momento en el que estás tan tan hundido que ya no te importa ni vivir ni morir y ya estás ahí y dices estás tan en el fondo que ya encuentras felicidad encuentras una especie de bienestar en prácticamente casi todo es decir es como un punto de expresión de verlo negro a verlo un poco más luminoso eso también lo que te he dicho es importante a pesar de que te hundas y que caigas no perder de todo la conciencia ni el olvido de lo esencial y lo esencial es pues tener aunque no sea una certeza o no sea una creencia porque uno se vuelve escéptico en algunos momentos aunque no sea una certeza no perder la conciencia de que somos algo más de que somos algo más que esto que vemos de que todo es circunstancial lo que nos pasa es circunstancial y que el ser que está ahí dentro metido en capas y capas y capas velado por capas sigue ahí y aunque en ese momento estemos tan oscuros que no haya luz y pensemos que todo no tiene nada tiene sentido y que todo nos sale realmente mal porque encima nos volvemos un agujero negro que atraemos todo lo negativo recordar que en el fondo el ser está ahí detrás y podemos tener mil dudas y podemos caer en el escepticismo de decir esto son patrañas esto es una tontería esto es charlatanería esto no es cierto pero en el fondo algo que reconoce que realmente el ser está ahí detrás esa es la luz pero eso solo te lo otorga cuando tú estás en un proceso de evolución bastante desarrollado y cuando tu conciencia es bastante amplia porque si no ni tan siquiera llegas ni a saber lo que te está pasando quiero decir no llegas a decir estoy en el fango porque realmente después de esto que tengo que aprender voy a salir hacia adelante y voy a evolucionar porque me va a ayudar y es proceso de evolución puede ser un proceso evolutivo o una circunstancia vital de cada persona o cada uno lo puede ver de una forma según se dice cuando hay tres formas de salir del fango la primera es la muerte es decir cuando ya en esta vida estás tan perdido hay algo por detrás que decide que llegue la muerte entonces no sales nunca entonces no aprendes nada entonces te es mejor morir y antes de perdernos más todavía y si acaso pues ya tendremos la oportunidad de volver a corregir el otro punto es que llega un punto de inflexión de alguna forma de alguna forma es decir lo que se conoce como tocar fondo cuando se toca fondo hay un pequeño rebote es como cuando caes hay un pequeño rebote y aprovechar ese pequeño rebote con ayudas externas ya sea de familiares o de gente cercana que te ayude a levantarte o ya lo decimos así de un poco más forma más mística una ayuda más sutil que te ayude a que ese rebote sea más consistente o que en ese rebote o en ese fondo aunque no sea una conciencia espiritual sea más material pues llega darse cuenta de algo porque al final esas catarsis como se llaman son darse cuenta de algo que antes no te dabas cuenta lo que sea si estás en un nivel más elevado más elevado si estás en un nivel más terrenal pues más terrenal por ejemplo si has hecho mal toda tu vida pues llega a un punto en el que darte cuenta de que te estás haciendo mal a ti mismo no sé no sé cómo explicártelo pero es como un clic esa luz puede ser de diferentes formas depende de cada persona cada persona sabrá cuál es su fango cuál es su motivo cuál es su nivel bueno, nivel eso no lo sabemos ni podemos saberlo y cuál es aquello que le puede hacer rebotar o salir tampoco todo tiene que ser espiritual y elevado puede haber simplemente procesos que se acaban igual esto ya lo digo especulando pero igual hay un karma que hasta que no se agota no te hace tomar ese punto de reflexión y tienes que vivirlo entero llega un momento en que por circunstancias se agota se acaba se pierde fuerza entonces la conciencia hace como un pequeño clic y ya parece que esa lección se termina o se supera y ahí empezamos a salir pero cuando en la vida todos son altibajos todos son picos y valles siempre habrá altibajos entonces lo que no se puede hacer o pretender es que lleguemos a un momento en que vamos para arriba y es todo para arriba eso es como la bolsa la bolsa hace sus diagramas o sus picos y valles lo que se puede hacer o lo que tratamos de hacer los que practicamos un poco de yoga es tener esos picos y valles más equilibrados si tienes un pico así y de repente haces un valle así y luego vas un pico así y así eso es una vida turbulenta una vida llena de extremos llena de picos de dicha y de valles de sufrimiento o de enfangar que viene en el fango para luego salir esta nueva temporada arriba y luego volver a caer entonces lo que tratamos de hacer es que después de esos picos y valles tratar de hacer unas ondulaciones un poco más suaves sigue habiendo picos y valles pero un poco más más atenuados en su dibujo yo no conozco a nadie todavía que tenga una vida de encéfalo o gramo plano en el sentido de que llevo 5, 10, 15, 20 años igual aparte de aburrimiento es lo que decía también antes de que una cosa es el trabajo interior de la meditación o del yoga o de la espiritualidad es decir de cerrar los ojos y lo que sucede de la nariz para adentro una cosa es eso y otra cosa es lo que sucede de la nariz para afuera es el trabajo del día a día de la vida y es lo que mucha gente se polariza o uno u otro y no una cosa es el trabajo interior, espiritual que te hace encontrar esa paz y esa luz ahí dentro para coger fuerza para luego enfrentarte a lo que te espera con los ojos abiertos que al final no es una dualidad al final es todo uno como también dice el Vedanta de los tres estados de la conciencia el estado de conciencia de vigilia el estado de conciencia de sueño con ensueños el estado de conciencia de sueño profundo son tres estados de conciencia uno y el cuarto estado que es el estado de meditación son diferentes estados de conciencia pero al final ¿quién es el que percibe la conciencia? o ¿quién es el observador? o ¿quién es el...? es lo mismo, ¿no? o sea, el observador el morador el ser está detrás y luego lo que está delante son diferentes estados de conciencia puedes tener momentos de más lucidez o momentos de menos puedes tener momentos donde prima más lo espiritual que lo material o al revés o lo interior que lo exterior entonces desde mi punto de vista ahí está el trabajo y quizá lo que nos ayuda también a subir a flote en momentos difíciles es el trabajo previo que hemos hecho de introspección cuando hacemos introspección meditación o las prácticas de yoga lo que estamos haciendo es ir acumulando como digamos una fuente de luz y de silencio y de paz y quizá eso nos sirve luego de flotador quizá eso nos ayuda luego en los momentos difíciles como flotador de mantenernos a salvo porque es muy fácil meditar es muy fácil estar ser feliz o ser bueno o es muy fácil hablar de todo esto y decir la vida es maravillosa y todo lo demás cuando todo nos va bien muy fácil bueno relativamente fácil es difícil pero cuando todo nos va mal encontrar esa paz interior es difícil eso es lo que se conoce como paz en la tempestad ese pasaje paz en la tempestad y eso es lo que lo que cuesta más y lo que pero para tener paz en la tempestad hay que también cultivar la paz en la bonanza o en la serenidad o cuando va todo bien para luego cuando llegue la tempestad que llegará bueno a cada uno le llegará de su forma de su manera bueno lo que he dicho esos picos pronunciados o igual más atenuados cada uno sabrá cómo le llega ese pico ese valle pero cuando llega esa tempestad es cuando realmente hay que sacar a relucir esa paz y esa luz que hemos previamente trabajado pero bueno esos son niveles niveles de cada uno yo no sé cada uno cómo tiene su experiencia subjetiva yo sé cuál es la mía no puedo saber cuál es la tuya ni la tuya ni la de los demás pero a cada uno pues tendrá un surtador o un punto en el que apoyarse o algo que le haga recordar yo por ejemplo recuerdo eso cuando caí en ese escepticismo llegar a un momento no sé si me senté a meditar o un momento así que me llegó de nuevo la certeza de decir pero pero que no hay duda hombre que no hay duda que hay algo más ahí y eso te hace te da como una pequeña luz como un pequeño empuje luego vuelven las dudas otra vez o vuelven a ratos pero hay algo detrás que lo lo reafirma y qué pesos tiene desde mi punto de vista no sé el punto de cada uno cual sea no sé si he respondido tu pregunta ¿no? perfecto ¿y la devoción ¿qué pinta de todo esto? la devoción ¿qué pinta en todo esto? si lo haces una le haces esa pregunta a una persona muy poco devocional ¿la debro? ¿cuántas menos? como tú ¿no? la devoción es bueno dentro del yoga sabéis que hay cuatro senderos el del karma el del bhakti el del jnana el del raya y el sendero devocional eso tiene que ver mucho con las características de cada personalidad y ahí hay que saber si uno es jnani karma o bhakti ¿sabéis que sois? bueno ¿qué predomina? porque tipos puros no somos ninguno tipos puros no somos ninguno pero siempre hay algo que predomina en nuestra personalidad eso no tiene nada que ver con el ser es la personalidad la que se vea inclinada a un aspecto ¿podrías decir algún rasgo de alguna? ¿algún rasgo de? sí o a que cuando predomina karma ¿qué significa? cuando predomina karma es una persona de mucha acción de hacer de actuar de hacer una vida llena de obras de decir hay que hacer esto y está ahí el primero todo enfocado y el karma yoga como concepto es una acción con renunciamiento y con desapasionamiento Sanyasa Itiaga que se llama pero es una vida enfocada hacia la acción luego una persona orientada hacia el jnana hacia el conocimiento es una persona pues muy erudita llena de libros llena de conocimientos llena de teorías le encanta el estudio le encanta razonar le encanta filosofar está llena de libros no sé si me estoy definiendo o sea lo que predomina es la mente la mente concreta el estudio el razonamiento si algo no entra por la mente no entra por ningún sitio si algo no le seduce intelectualmente no le entra por ningún otro sitio si algo le desafía su sentido común su intelecto no le entra por ningún otro sitio es decir es una personalidad orientada al jnana al conocimiento pero ya he dicho no hay personas puras hay de todo una persona bhakti es una persona devocional una persona creyente por naturaleza inspirada con el corazón siempre por delante una persona bhakti o el arquetipo de una persona bhakti podría ser un jara krizna o podría ser un cristiano muy devoto que ve la estatua de la virgen o de jesucristo crucificado y le sale la devoción y la devoción es concentración de la emoción igual que concentración de la mente es concentrar la mente en un punto en un mantra en una idea llevar toda la mente hacia un punto la devoción es concentración de la emoción concentrar toda la emoción todo el deseo todo ese estado emocional en un punto devocional eso hay personas que por naturaleza lo tienen más desarrollado hoy en día parece que poca gente queda así pero hay hay gente orientada hacia la devoción entonces como digo la devoción si no la tenemos en nuestra personalidad instalada porque predomina más otros aspectos pues habrá que cultivarla ¿y cómo se cultiva? pues esto cuesta porque a mí me cuesta muchísimo ser devocional pues no sé si sois creyentes de alguna religión en particular pues leer los textos y que os inspire esa devoción o mira a un templo o una iglesia o una misa que inspire si no creéis en nada algo que os inspire que os inspire algo que os inspire una emoción y ayer yo tampoco soy la persona más adecuada para describir esto que a mí me cuesta a mí por ejemplo me inspira mucho la música la música clásica o la música instrumental a veces me gusta ponerme enla cerrar los ojos una música de Mozart o de alguno de estos me inspira siento más que me inspira que me sublima y a veces hasta más de creer en Dios esa no la música sino la emoción que me genera la música no sé si me explico como que tiene que haber algo superior para que haya tanta belleza dicha melodía me parece es algo muy bello también me inspira algo muy hermoso no sé un paisaje o una mujer muy hermosa me inspira me inspira una emoción una especie de devoción y eso me hace sentir que digo tiene que haber algo más por lo jones porque si no es imposible tanta belleza o tanta o tanto pero ya digo yo soy muy poco bhakti trato de desarrollarlo algunas veces algunas veces he tratado de ponerme delante de algún altar o algo a ver si me inspiraba algo eso igual alguna persona más bhakti os puede aconsejar mejor pero bueno ese concepto es que cada personalidad tiene una inclinación y siempre va a tirar más la inclinación de esa personalidad pero al final también ya se dice en el yoga que al final lo bueno es el equilibrio equilibrar todas las fases no solamente trabajar un aspecto trabajar todos si te cuesta uno pues habrá que desarrollarlo al final trabajar karma bhakti y llegar a la síntesis la síntesis del yoga es la síntesis de esas tres que hace la cuarta esto también lo explica mucho en Madaba que el om o el yoga es la síntesis de la ala la ala la ala la síntesis de las tres cualidades y al final eso es lo que hay que tratar porque si yo tengo mucha facilidad para una cosa y muy poca para otra ¿qué pasa? que no soy una persona equilibrada entonces vale igual tengo mucho potencial en un aspecto pero tengo muchas carencias en otro ¿qué tengo que hacer? ¿potenciar el que tengo el que tengo? si potencio el que ya tengo ¿qué tengo más? entonces pues aquí también saber qué eres y saber qué te cuesta y trabajar y potenciar ese otro aspecto para al final ser personalidades equilibradas y cuanto más equilibradas la personalidad dicen que más se puede reflejar pues la luz interior y eso es un poco el tema de la devoción y todo eso quizá la persona le pueda explicar qué siente yo a mí me apuesta bastante muy bien una cosa más bueno si yo soy de de ayuda si yo la la devoción la veo como bendición humildad y sumisión puede ser puede ser uno de los aspectos del bacti pero cuidado como se interpreta si si claro eso tiene dos interpretaciones sumisión sumisión pero sumisión solo a lo superior o a lo interior pero es la rendición al final al final el yoga también habla de eso y el vaga vaquita al final también dice eso la rendición la rendición a Krishna al yuna somos nosotros al yuna es el discípulo al yuna es el aspirante al yuna es la psique madura o con cierta madurez y Krishna es el maestro maestro interno o la divinidad y al final la rendición de al yuna a Krishna o si veis la foto del vaga o de agita quien lleva las riendas de los caballos del carro las lleva Krishna Krishna es el cochero Krishna es el origa al yuna no lleva las riendas ese es el simbolismo que dice Alberto de la rendición dejar que lo superior sea el que dirija rendirte a lo superior esa sumisión que sea él y eso cuesta mucho porque la personalidad se va a revelar porque el ego con mayúsculas quiere ser el que dirige el que dirige los caballos y se va a revelar y por eso como bien ha dicho hace falta humildad y la humildad según como se interpreta sí, sí, claro, claro porque si la interpreta es como humillación no, eso eso es otra cosa humillación y servidumbre es diferente a humildad y servilismo y ese aspecto nos cuesta muchísimo a todos porque, claro es que es natural ¿no? rendirte a lo superior cuesta pero sí, sí es un buen apunte en fin en eso estamos ¿no? estamos en eso poco a poco cada uno en su punto en su nivel en su día a día pero estamos en eso y lo importante como digo es primero no tener prisa ni hacerse una paranoia de decir es que tengo que conseguir en esta vida ser san dios o ser un acharya o ser un perfecto eso eso es no eso es como intentarlo no tener prisa aceptar lo que tienes y trabajar desde ahí si no hay prisa sí vamos a volver de todas formas sí cuando te rindes a lo superior traspasas la personalidad o no tiene nada que ver ahí ya estamos hablando en términos absolutos cuando te piensas a la superior es un terreno muy pantanoso como para que la luz se vea tan diáfana como para rendirte plenamente es todo un trabajo al final cuando decimos rendirte a lo superior no es algo diferenciado de lo que ya somos lo superior ya está en nosotros es simplemente que como dice hay una pequeña parábola que narra muy bien que es que le dice un día un discípulo a su maestro maestro por qué mi luz no brilla por qué mi candil no da luz antiguamente los candiles se dan de cristal y de aceite o de vera y dice no tu candil ya está dando luz lo que tienes que hacer es limpiar un poco el cristal de vez en cuando está lleno de hollín entonces cuando nos reunimos a lo superior no significa que lo superior como algo externo venga y se y parezca que ya somos eliminados simplemente significa eso que decía Alberto que con esa humildad o ese trabajo de equilibrio poco a poco los rayos de lo superior se vayan filtrando un poco más cada vez un poco más no va a ser de golpe mucho menos no va a ser sentarse a meditar debajo de un árbol como Buda sin alcanzar el Nirvana o el Samadhi es todo un proceso todo es un proceso de rendición a lo superior o como decía también Aburovindo Aburovindo decía no solamente hay que llevar la conciencia hacia arriba también hay que traerlo arriba hacia abajo decía ese doble proceso por un lado elevarnos hacia arriba a nosotros y por otro traer hacia abajo pero eso no se va a filtrar al 100% de golpe se se va filtrando poco a poco poco a poco poco a poco esa luz pero muy de forma progresiva entiendo yo entiendo a lo mejor hay alguien que se ilumina y de golpe el porrazo pues lo miras y dices uy ¿qué te ha pasado? pareces otro pero los demás entiendo yo que iremos poco a poco igual me equivoco en este concepto pero yo creo que todo es un proceso muy progresivo y que no hay que bajar la guardia ni descuidarse ni quererse más de lo que somos que a veces también esa es otra de las trampas del camino creerte más de lo que eres o creerte que has llegado a un nivel o que eres más que los demás y a lo mejor luego te da una lección que te da mil vueltas cualquier otra persona en otro sentido entonces desde mi entender eso que dices de cuando te viendes a la superior yo creo que es coger un poquito de luz por ahí y a veces esa luz ni se nota pero simplemente te hace no caerte de todo o te hace no desviarte y te hace en esos momentos pues esa digna dirección no sé si querías decir o si, si no porque que has dicho que cuando te viendes a la superior que es que si cuando te viendes a la superior la personalidad desaparece la personalidad va a estar siempre ahí bueno no se aparta pero se vuelve como mucho más la personalidad si o tiene menos fuerza eso es lo que he querido decir y luego es el yo ahí hay dos teorías hay dos teorías que lo divino o lo superior sustituya la personalidad eso se da en muy muy pocas ocasiones ejemplo es Jesús y Cristo o sea Jesús es la personalidad de Cristo lo superior y parece que en esa vida pública lo superior es lo que predomina todo en el mundo todo eso se da en muy pocas ocasiones el otro aspecto es que la personalidad no se destruye nunca y va a tener siempre fuerza muchísima fuerza otra cosa es la personalidad hacia qué esté orientada me explico yo tengo mi personalidad forjada durante años con una serie de cualidades y esa personalidad se la van a llevar los demonios por donde más flaquee cada uno la suya y se la van a llevar pero otra cosa es que yo ceda y que la deje perder a ver cómo me explico otra cosa es que me lleven los demonios y que me pierda completamente que empiece a actuar mal a obrar mal o me desvíe completamente del sendero o que empiece a hacer en vez de ir bien mal me desvíe y otra cosa es que me lleven los demonios y mi personalidad siga siendo fuerte pero a la vez esté cogida por las riendas de lo superior como el arquetipo de Krishna y que haga una obra enfocada a lo que tiene previsto lo superior es decir que mantenga el objetivo el samya siempre presente en la mente la meta a alcanzar y siempre vaya hacia allí a pesar de que mi personalidad me dé 40.000 vueltas y si algún día me enfado me enfado y si algún día me saco de mis casillas me salgo de mis casillas y si algún día que hago una depresión igual me paso unos meses en una depresión pero no he perdido porque dentro de esa batalla entre el bien esa interna batalla entre los ejércitos tiene más más fuerza lo virtuoso que lo vicioso aunque sea un poquito más entonces a pesar de que la personalidad tenga fuerza es lo superior la que en cierta medida va a vencer o va a predominar en esa batalla y va a dirigir hacia allí no sé si me explico en el sentido de que la personalidad va a tener fuerza siempre y ese trabajo que a veces se cree es para purificar la personalidad o para hacer más suave la personalidad eso no lo tengo muy claro yo creo que la personalidad va a ser siempre la personalidad otra cosa es que predomine cada vez más lo superior en el sentido de a la hora de hacer una obra yo durante mi día a día puedo tener 23 horas al día dominado por la personalidad pero si en el momento de hacer lo que hay que hacer mantengo la la conciencia en lo superior yo creo que ahí hay todo un trabajo muy importante desde ese punto de vista no creo que con mucho trabajo la personalidad se redome o se redima porque la personalidad al final tiene una entidad propia tiene diferentes fuerzas la personalidad está gobernada por fuerzas ajenas a nosotros incluso a veces está dominada por lo físico por lo emocional por lo mental que a veces tenemos nosotros poder sobre ello y a veces tiene su propio ritmo su propia inercia va a su bola a veces o está dominada por elementales que la llevan por un lado entonces yo creo que la clave no está en purificar la personalidad sino en hacer que cada vez lo superior tenga más fuerza o sea capaz de coger más las riendas que a veces la batalla está no, ahora la dirijo yo ahora cojo yo ahora coge Arjuna ahora coge Krishna ahora cojo yo entonces es la balanza entre lo vicioso o virtuoso lo superior y lo inferior desde mi punto de vista de ver esto porque ya te digo yo si me observo creo que tengo la mía personalidad de siempre si me enfado me enfado como siempre si me pongo triste me pongo triste como siempre me parece igual le he pulido un poquito la personalidad igual no dirías que el yoga te puede llegar a cambiar a hacerte más humilde a hacerte más sensible a ciertas cosas solo consideras que si te ocurre eso es porque es algo más divino lo que te está conduciendo esas cualidades de humildad y de sensibilidad ¿a qué pertenecen? a lo físico a lo emocional pertenecen a algo más profundo entonces no es que la personalidad tenga que ser así sino que la personalidad tenga que poder reflejar lo que hay detrás de ella evidentemente cuando uno hace yoga o hace un trabajo interior parece que cambia mucha gente le dice oye parece que has cambiado o has cambiado no te reconozco con lo que tú eras o tú eres así y ahora eres así pero no tengo muy claro hasta qué punto la personalidad como personalidad como conjunto de fuerzas físicas emocionales y mentales con un determinado patrón cambie mucho por el trabajo interior lo que sí es que eso que está supuestamente detrás de la personalidad cada vez se refleja un poquito más y va tomando más fuerza puede ir tomando más fuerza pero la personalidad va a estar siempre ahí y de hecho se dice que que una cosa es lo que somos nosotros en personalidad y otra cosa es lo que somos en esencia también nos ponen un nombre de yoga por eso también por eso entendí yo que tu nombre de pila es el nombre de tu personalidad de tu vida hasta ahora y el nombre de yoga trata de llamar a esa parte más interna tuya el maestro tiene su personalidad también y en su día a día cuando deja de dar clases de yoga pues hará sus cosas digo yo igual que todos nosotros pero a la hora de hacer lo realmente importante es de hacer de dejar que lo superior tome las riendas cuando no hay que hacer un trabajo pues igual puedes deleitarte o hacer otras cosas o que la personalidad coge la rienda pero lo realmente importante que le sea lo superior lo que trascienda o como decía San Francisco de Asís o señor haz de mí un instrumento de tu paz ¿qué significa eso? pues que cuando hay que actuar cuando hay que hacer una obra que sea lo superior la que utilice como instrumento a nuestra herramienta de acción para hacer algo útil algo bueno o también algo interior no significa que oh señor conviérteme en un instrumento de tu paz o haz que yo sea sino a ver si me explico no es que me transforme yo en algo divino sino que lo divino se manifieste o se exprese a través de mí que fluya tal vez así lo entiendo yo y tal este concepto se podría debatir pero la personalidad es una herramienta personalidad es una serie de fuerza y comunicación el alma del ser es la herramienta que tiene para comunicarse con el mundo si tienes personalidad no puedes no puedes no puedes si tienes personalidad vaya en una dirección o vaya en otra exacto esa es si está iluminado por el ego pues eso es pero no te ves adverto que el yoga al final es una especie de estilo de vida que te modifica eso y que te ayuda a saberlo controlar claro puede ser una especie de disciplina para refrenar o para autocontrolar tus impulsos eso sí que puede ser tú puedes tener impulsos de todo tipo y el yoga te puede dar autocontrol te puede dar poder sobre ellos pero no se nos significa que no los tengas igual en un estado elevado de evolución o de perfección igual se suprimen esos impulsos pero hasta el final los terminas controlando bueno no sé es lo que creo yo porque no sé es que es algo que me gusta mucho y muchas veces lo hemos hablado con Beatriz que las asanas son situaciones de la vida entonces desde mi punto de vista al final terminas adquiriendo en tu día a día una forma de actuar y por eso yo digo que terminas controlando esas situaciones y esa forma o tu ego a ver que siempre va a haber momentos y la vida te va a poner a prueba pero creo que terminas controlando si al final la asana la clase de yoga es una especie de entrenamiento una especie de entrenamiento para el resto del día si yo consigo dominar una asana igual de forma indirecta pues consigo dominar mis impulsos entonces el yoga en ese sentido me da autocontrol autocontrol es decir yo siento el impulso pero tengo autocontrol tengo moderación tengo templanza tengo poder sobre mí mismo o poder de refrenar la personalidad pero eso no significa que la personalidad se vuelva pura o que la personalidad pierda fuerza puede perder algo de fuerza puede ser domada pero la personalidad tiene sus fuerzas sus inercias el cuerpo físico tiene sus instintos animales y están ahí poderosos las emociones tienen su engranaje de emocionales la emoción se va engranando con otra y tiene su juego emocional y la mente tiene su forma de actuar y su forma de pensar y su forma de tener el control o de generar el velo de la realidad con una percepción que le llegan los cinco sentidos e interpreta es decir ahí hay muchas fuerzas que están actuando y la clave de todo este asunto no es purificar esas fuerzas o hacerlas divinas sino hacer que esas fuerzas estén rendidas a lo que está detrás de ellas pero van a tener mucha fuerza eso que dices igual hay gente que sí que lo consigue o hay maestros elevados o gente muy perfeccionada yo te puedo decir por mí que yo todavía siento mis impulsos y mis instintos y mis emociones con mucha fuerza muy poderosas y por eso te digo que creo que mi personalidad no ha cambiado mucho lo que yo percibo de mí igual sí que se ha refinado algo o he conseguido ser algo más suave pero yo siento mis instintos a flor de piel en muchas ocasiones igual que hay emociones que me arrastran y me nublan de razón muchas veces y que hay muchas veces que pierdo el control de la concentración o del pensamiento coherente y me pego una rayada mental durante días o semanas por preocupación o por un concepto es decir la personalidad tiene mucha fuerza todavía igual es que tengo que trabajar mucho que seguramente pero yo lo que percibo en mí es que la personalidad tiene mucha fuerza y va a tener siempre mucha fuerza porque la personalidad es una especie de cuerpo de vehículo con sus propias inercias con sus propias fuerzas lo que hay que hacer es cada vez que eso superior así hablando entre comillas especulando tome cada vez más las riendas de la personalidad y que igual la personalidad se desvía pero dice venga ya te has desviado bastante para aquí de nuevo no es que quiero esto quiero darme este capricho quiero bueno venga un poquito pero para aquí es decir no dejar que nos arrastre nuestra vida o yo tengo que hacer un trabajo interior o tengo que meditar todos los días o tengo que hacer un trabajo de yoga o tengo que ser profesor de yoga y me dice la personalidad no es que tengo miedo no voy a ser profesor de yoga porque el miedo o tengo vergüenza a qué dirán o tengo vergüenza a ver qué va a pensar la gente esa es la personalidad otra cosa es que tú le permitas que tome el poder sobre ti es decir que cedas la batalla que digas vale tú ganas no voy a ser profesor de yoga no voy a hacer esto porque tengo miedo eso es ceder la personalidad y otra cosa es muy diferente sentir eso mismo con la misma fuerza pero decir yo voy a hacer esto por cojones porque lo voy a hacer porque mi voluntad es más fuerte que cualquier miedo mi voluntad es más poderosa que cualquier cosa mi voluntad le da mil vueltas a mi personalidad ¿qué significa eso? que la personalidad sigue quejándose sigue teniendo esa fuerza pero no voy a permitir ni voy a consentir que me arrastre hacia sus dominios eso es un poco desde mi punto de vista como vive el asunto pero la personalidad se va a revelar constantemente la personalidad es el enemigo no a vencer sino a hacerlo aliado la personalidad siempre va a tener mucha fuerza la personalidad siempre con sus inercias y sus voces nos va a arrastrar fuera de lo que tenemos que hacer ahí está el trabajo es decir vale tienes miedo o tengo miedo vale no me gusta vale tengo vergüenza vale siento un deseo desenfrenado por esto vale voy a caer en la tentación vale voy a caer en el error hostia lo siento y tira y tira con mucha fuerza pero hay que refrenar esos caballos ese es el trabajo de lo superior yo como lo veo igual hay alguien que haya trabajado mucho muchas asanas mucho pronayama mucha meditación y tenga su personalidad completamente dócil puede ser pero hay momentos en la vida en que tú tienes que valerte la personalidad para salir de situaciones si, si y la personalidad no es mala la personalidad no va a ir los momentos en los que tienes que lo que va la personalidad no es mala la personalidad es una herramienta muy útil que saca de muchas situaciones personalidad no es no es algo negativo solo que hay que conducirlo hay que tener cierto control sobre ello y bien ahí está la eterna batalla entre la personalidad y lo otro pero la personalidad es muy útil si no tuviéramos personalidad no estaríamos aquí yo si no tuviera personalidad pues no hubiera venido hasta aquí no hubiera podido desplazarme porque mi cuerpo físico pues no hubiera dejado o no hubiera podido sacar la voluntad o las ganas o el conocimiento porque al final el conocimiento pertenece a la personalidad o el conocimiento para esta charla o para escribir esto ¿no? es decir la personalidad no es mala no es negativa no hay que no hay que doblearla solo hay que controlarla y emberejarla hacia 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 lo que hay que hacer y es esa siempre es la eterna dualidad entre el espíritu y la materia entre la personalidad y la espiritualidad esa siempre es la dualidad pero no hay que polarizarse como decíamos al principio no hay que polarizarse ni en un extremo ni en el punto de la personalidad ni polarizarse en el otro extremo de la espiritualidad muy elevada y descuidar todo lo demás creo que hay que conciliar esos dos aspectos en el punto medio y siempre eso sí con la imagen arquecífica de Krishna llevando las riendas de los caballos y Arjuna al lado pero Arjuna es tan necesario como Krishna así hablando simbólicamente utilizando la gala gita como símbolo y digo esto porque he estado leyendo la gita hasta ayer entonces me viene fresco a la memoria ¿los caballos es la representación de la personalidad? una de ellas sí es una representación de hecho a la mente también se le conoce como los caballos salvajes el manas como esa serie de caballos salvajes o mono saltarín esa fuerza que nos lleva cada uno por su nivel esto también pone muchas veces Malaba el ejemplo suena el despertador a las 5 de la mañana para ir a trabajar el cuerpo físico y estar en la cama el deseo quiere ir a trabajar como diría Malaba quiere irse con Mayipiri Mayipiri y la mente puede pensar mil cosas no es que es tu deber tienes que ir hay que cumplir hay que sacar dinero hay que sacar adelante eso que es esos son los caballos y cada uno para donde tira para una dirección diferente esa es la personalidad la personalidad son tres tipos de fuerzas que tiran cada una para un sitio diferente y cuál es el trabajo tener una personalidad dócil el trabajo es coger arriendas la personalidad y a veces la personalidad nos llevará y nos arrastrará y nos pondrá en dicotomías y nos hará incluso despistarnos un poco pero ahí es donde hay que sujetar la rienda y esa es la la fuerza de la voluntad o de la rectitud es decir a pesar de que mi cuerpo quiera hacer esto de que mi deseo quiera hacer esto de que mi mente piense esto voy a hacer esto porque es lo justo y necesario y eso entiendo yo que es la rendición a lo superior entiendo que igual me equivoco pero desde mi punto de vista así lo veo no sé si lo habéis de decir que que de vez en cuando hay que soltar los caballos que agrupen a su bola también siempre y cuando puedas sujetar pues también si pero de vez en cuando no hay que estar siempre ahí eso es sujetando controlando sí sí no no pero vaya pues así es así es porque cuando esa es otra lección esa es otra lección a veces lo tienes todo muy controlado y a veces una lección es venga a vuestra bola pero lo que dices sin que nos hagan perdernos del todo los caballos sin que nos hagan saliendo que luego podemos tener la fuerza de coger otra vez la rienda esa es otra lección eso también en la mitología clásica está representado por el descenso del héroe a los infiernos es el ejemplo arquetípico el héroe uno de sus trabajos tanto de Hércules como de Ulises como de muchos otros es el descenso a los infiernos esa es otra lección no todo va a ser virtuoso hay veces que hay que dejarse arrastrar por la personalidad o soltar las riendas o hacer ese descenso al tártaro a los infiernos y decir venga a ver que aprendemos ahora a ver que aprendemos aquí a ver que lección vamos a aprender aquí pero siempre y cuando tengamos la fuerza de héroe para volver luego a sujetar con fuerza esos caballos en fin hay ahí también eso es importante para que luego sepan eso es importante sí al final todo es importante en fin al final hemos estado dos horas pues sí se pasa el tiempo volando bueno pues un placer a ver que estaba con vosotros gracias gracias a vosotros y nada pues deciros que ánimo que ánimo con vuestra práctica y vuestra vida personal que a pesar de que de todo pues saldremos adelante saldremos adelante con todo y y si no pues también están los amigos y los compañeros para eso ¿no? para hacer un poco de pilar si uno se 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 tambalea mucho pues decir venga dos cojos tienen dos patas muy bien pues gracias por todo otra vez gracias a la Beatriz por esta oportunidad a vosotros por venir y pues lo dicho que vaya todo bien que seáis felices que vaya todo bien que seáis felices que seáis felices que seáis felices